Todos los jugadores de Roblox quieren Robux, pero hay un pequeño problema, hay que pagar por Robux Pero hoy les vengo a salvar la vida con el top 3 mejores juegos para ser un millonario y tener mucho dinero en Roblox Así que quédate hasta el final del video para aprender todos los tips que te van a dar Robux gratis hoy Y el primer juego de los que les vengo a hablar es el Please Donate Que sí, sé que es el más conocido y que probablemente ya lo jugas Pero cálmate, todavía no te salgas porque quedan 4 juegos más y te voy a dar unos cuantos tips para que tengas más Robux Este juego es muy simple, solamente pues pones aquí tu puesto Después que pones tu puesto pues queda esperar porque el puesto automáticamente identifica todos tus Game Pass Y las pone aquí y la gente puede donar, ok Yo cuando estaba haciendo este video, no les voy a mentir, que pensé que solamente iba a poner juegos aquí Que no iban a dar Robux, que era solamente para tener vistas Pero la cosa es que solamente lo jugué por 5 minutos antes de grabar este video Y ya me donaron mis primeros 8 Robux Esto es una locura chavales, es una locura amigo Entonces, y eso que ni siquiera hice las estrategias que les voy a decir Solamente puse un texto Bueno, ese no, ese no, lo estaba probando, ok, no me funen Solamente puse un texto que literalmente decía Insertar texto Eso fue lo que puse Y me donaron 8 Robux, ok Esto es una locura, esto es una locura Como pueden ver, este juego tiene muchas personas jugando ahora mismo Y este es el top de donaciones en vivo O sea, ahora mismo todas estas cantidades de Robux están siendo donadas Es una locura amigos, una locura Entonces, ¿qué les recomiendo? Si van a estar aquí jugando de verdad Os recomiendo que estén aquí Y que las personas que vengan a su puesto Le hablen bien O sea, las traten como personas normales, ok No anden llorando así tipo Ay, por favor, güey Vengo aquí a molestar tipo Ay, dame Robux, dame Robux Eso no, por favor, solamente van a molestar a las personas Y pues, al final no les van a donar nada, ok Entonces mi estrategia es Quédense aquí en el puesto si están jugando Y cuando venga a alguien lo tratan bien Le dicen Hola crack, ¿cómo estás? Hola buenas, bienvenido Y ahí esperan que les done Porque si la persona de verdad va a donar Lo va a hacer Y si no lo va a hacer No hay nada que puedan decir que le haga Que sea legal, obviamente Si quieren ahí estafar a alguien diciendo Ay, bro, si me donas Un Robux, yo te dolo dos Y ahí la persona te dona uno y te vas No lo recomiendo Para nada Ojo, ojo, te estoy viendo, eh No lo hagas Pero Eso podría cambiar su opinión Otra estrategia que podrían hacer Es buscar servidores con mucha gente con Robux O sea, que como pueden ver Hay gente con bastante Robux Por ejemplo, esta persona recibió 15.000 Robux Y tiene 2.000 donados O sea, que esa persona dona, ok Entonces meterse con servidores Con gente con Robux Es muy bueno Pero están siempre llenos Así que tenés que tener mucha paciencia Y esperar en la fila, eh La otra estrategia más simple Es que te voy a decir Es tener Game Pass De varios precios, ok Sé que es algo muy simple Pero mucha gente no lo tiene Así que, mira Por ejemplo, este tipo Ha ganado bastante Robux igual Pero lo mínimo que le puedes donar Es 50, ¿vale? Así que lo que recomiendo Es tener Game Pass De todos los precios De 1, de 3, de 5, de 10, de 15 Y así subiendo, ok Ten Game Pass hasta de 1.000 a 10.000 Puedes tenerlo Pero recuerda tener Game Pass Con precios bajos también Porque es mucho más probable Que pocas personas Te vayan donando de a poquito Que llegue una persona Y te duele muchísimo, ¿vale? Los recomiendo eso también Y una estrategia que vi Que muchas personas Que tienen bastante Robux Están haciendo también Es crear como tiendas, ¿ok? O sea, que ellas ponen como Por ejemplo Crean Game Pass de autos Y hacen su propia Su tienda de autos Y cosas así Y la estrategia Que ustedes pueden hacer Es que si están AFK Que vi que también funciona Bastante, ¿vale? Es que aquí en el texto Llenen aquí, editan Y dicen, no sé Estoy AFK Estoy AFK Durmiendo Doname Para Sor Como pueden ver Ahora mismo Rami ha donado 10.000 Robux Para Ocean O sea, gente Este juego sí funciona Ok, hay mucha gente Donando ahora mismo La verdad que Lo que le donen a ustedes Depende bastante De la suerte también No les voy a mentir, ¿eh? Es un juego de suerte Encontrar a una persona generosa Que te dé Robux Pero sí funciona Vale, está comprobado Basta por mí Aunque ya he ganado Muy pocos Robux La verdad 8 no son muchos Robux He ganado esos Robux En menos de 5 minutos Jugándolo Que es una completa Locura, ¿vale? Y ahora sí Vamos con el siguiente juego Y el segundo juego Que les vengo a recomendar Son los artistas Hambrientos, ¿ok? Yo me acuerdo Que yo jugaba muchísimo Este juego En mi época de Roblox Y como pueden ver Es un juego Donde tú creas Tus cuadros Y los puedes vender Por Robux ¿Vale? Son como los NFTs Se podría decir Son como los NFTs Como pueden ver Yo tengo aquí Algunos cuadros De cuando yo jugaba Que son realmente cuadros Pues... Cuadros bastante decentes ¿Eh? Mira aquí Esto... Ah... Eh... Bueno, realmente no sé Lo que sea eso Pero aquí tenemos Un meteorito Tenemos aquí Un Kirby No puede ser Y creo que quizás Tengo más cuadros Veamos Aquí tengo varios cuadros Mira, un Kirby Un NFT de gato Otro NFT de gato El meteorito Y voy a poner con esto Y aquí como pueden ver Podemos poner el precio De nuestras Game Pass ¿Vale? Aquí salen Game Pass Voy a poner este cuadro Pues 5 Robux ¿Vale? 5 Robux Y aquí esperas Pues que venga alguien Que le guste tu arte Y dice Bueno, me la compro ¿No? La compro Ahí pues Él tendrá tu cuadro Y tú tendrás Los Robux ¿Ok? Como pueden ver Mi estándar tiene 8 likes Y ya he vendido Más de 144 Robux Amigos O sea Funciona ¿Vale? Funciona el juego Y ustedes también Podrían ir aquí En la tienda De otras personas Como pueden ver Aquí este tipo Tiene artes Muy bonitas Lo que es una locura No sé Como el tipo Logra hacer este tipo De artes Es una completa Locura ¿Ok? Pero si les gusta Un cuadro Pueden comprarlo Y ese mismo cuadro Como es de ustedes Ustedes lo compraron Pueden ponerlo Pueden ponerlo en su propia tienda Para revenderlos ¿Vale? Lo que es un juego Muy bueno Aunque ahora mismo Ya no tiene tantos jugadores Como antes ¿Vale? Es un juego Que realmente Está muy bien Y si pueden sacar Bastante Robux Como pueden ver Este tipo vendió Más de 3000 Robux Claro Se nota que su arte Es muy bueno ¿Cómo ha hecho esto? LOL Una locura Una completa locura Y claro Mi recomendación Para este juego Es crear cuadros Que no sean tan caros Y crear Como he dicho De Esto es Messi Esto no es posible Que alguien lo haya hecho Esto está No sé No 100 Robux Ok Si no costara 100 Robux Lo compraría Lo prometo Lo prometo Mucho Y el tercer juego Que les voy a mostrar Es Doar Spinner La ruleta de donaciones Aquí vamos a jugar ¿Ok? Y bueno Es básicamente Como el otro El Please Don't Pero es que La ruleta selecciona Alguien random Y queda así En la pantalla O sea Todos los del server Te están viendo Y como pueden ver El ganó 26000 Robux Es una locura Amigos Una completa Locura Ok Y como pueden ver Igual Este juego Depende bastante De la suerte De que te seleccione La ruleta Pero En algún momento Mira como pueden ver Mi chance Ya se pasó De un 48 0,48% A un 1% Y aquí como pueden ver Podemos poner Nuestro texto Ok Nuestro texto Y no sé Voy a poner Doname Doname Si eres Fan De Fernan No sé Vamos a poner esto Pero eso del juego Es básicamente eso Aquí ponen sus textos Y seleccionan a alguien Y ahí podemos donarle A esa persona Está muy bien La verdad Está bastante bien Porque todos los del server Te van a ver Lo que te da una visibilidad Muy épica Y es probable Es probable que te donen Es bastante probable Que te donen Y claro Si te está gustando El video Te está sirviendo Estas listas de juegos Estos tips Parece que no tengo Un tip muy específico La verdad Pero pueden suscribirse A mi canal Y darme un like Lo que me va a ayudar Bastante Porque tengo pensado Hacer directos Onde vamos a jugar Juegos de Robux Y le damos a donar Entre nosotros Que se conectan gente Ustedes reciben donaciones Yo mismo voy a donar Para ustedes Los seguidores Así que si les gusta La idea Déjenme en los comentarios Tu opinión Que opinas de hacer Estos directos Participarías Sobre la mejor copia De Weirdest Trick Dad Lo podrás ver Como por acá Como por ahí Por acá Gracias por ver Y nos vemos En un siguiente video